No hay por qué tener miedo, señor Elván. El señor Zebahatín revisó todo el lugar. Señor Elván, venimos de comprar en el bazar. Le vamos a dar la verdura vieja a los animales. Señor Elván, ¿está bien? ¿Le pasó algo? Es que luce muy pálida. No es nada. Ocúpense de lo suyo. 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 No quería esto, lo juro. Cálmate, Elvan. Tal vez fue mejor así. Yo no le hice nada. Se cayó sola. ¡Pase! Vi la luz prendida, querida. Quería revisar. ¿No has dormido? ¿Qué pasa? ¿Es algo malo? No. No me puedo dormir aún. Conozco tu buen corazón, Elvan. Presionaste a los Jenilmes mucho y ahora te sientes mal. Es eso, querida, ¿no es verdad? Así es. He sufrido toda la noche por eso. No quiero nunca convertirme en alguien como ellos. Me ganó la ambición. No importa. Podemos compensarlo. Les diré que pueden quedarse todo el tiempo que ellos quieran. Así estarás aliviada. Yo no quiero que te preocupes de nada. Vamos a dormir. Ya, tranquila. Still, querida, ¡dame un vaso de agua! Te arruinaste a ti y a nosotros solo por venganza Ay, por favor, Shefica, no sigas Deja de ver a tu tío como un inocente Recuerda que ninguno es mejor que el otro Los dos son tal para cual Defne, vamos, lleva a Tahira a jugar a su habitación Y vamos a limpiar la mesa Yo tengo que hacerlo todo Ya que los empleados ahora trabajan para la señora Elván Gracias Buen provecho ¿Qué demonios haces aquí? Esta es mi casa Puedo venir cuando yo quiera Alas Quiero que nos vayamos de aquí o pasará algo Te juro que pasará algo Nunca me gustó el ambiente de esta casa Es tan triste Primero voy a cambiar el color de las paredes Luego voy a renovar la sala Quiero que sea brillante y elegante Elván, ¿por qué no nos dejas en paz? ¿No ves que nuestros hijos están escuchando todo lo que dices? Quieres decir los hijos de Shefica, ¿verdad? Tahir también le dice mamá a Shefica Así que no tienes de qué ofenderte No quiero que te vuelvas a involucrar en cosas que no son de tu incumbencia No presiones los límites de mi paciencia O será muy malo para ti Solo vine a entregarles esto Todos están invitados a mi boda Creo que querrán celebrar con nosotros Después de todo, somos familia No estés tan feliz tan pronto Tu matrimonio se va a destruir ¿Cómo estoy destruyendo estos papeles? ¿Qué es lo que nos dejas en paz? Sucran Dile a Tayar que venda ese piano No puedes decir eso, Elván No tienes derecho a hacerlo Compraste esta casa, no los muebles Tienes razón No puedo hacerlo Pero quiero que lo tire Sucran Dile a Tayar que saque ese piano de la habitación Y lo ponga muy lejos de aquí De verdad eres una mala persona Un día vas a perder todo Y entonces no habrá nadie a tu alrededor Me preocuparé cuando llegue ese día Ahora estoy disfrutando todo lo que tengo ¿Qué puedo decirte? Que Ala sea piade de ti Con tu diminuto cerebro Veo que trataste de superarnos Eso no funciona para siempre, Elván Sé que un día mi tío podrá ver tu verdadero rostro Y ese día iré con gusto a ver tu situación Anda No detenga sus lágrimas, señora Déjelas correr Todos somos muy fuertes Cuando estamos juntos, señora ¿No es verdad lo que digo? No ¿A qué viene Tayar? Tengo algo que decirle a la señora Bereket Que no entiende la situación, ahora no Pero es muy importante No es el momento, Tayar Es el momento Señora Bereket Nosotros también debemos planear nuestro futuro Digo, ¿nos vamos a ir o nos vamos a quedar aquí? Tenemos que saber para planear Salgan, voy a hablar con Tayar a solas Señora, yo me quedo Puede necesitar algo Sal de aquí Vamos Todos empezaron a pensar en sí mismos La finca está perdida Y todos piensan qué hacer Que Alá nos ayude, por favor Siéntate Ahora dime ¿Qué es lo que quieres? Señora Bereket Ya ve nuestra situación Ahora que perdieron la finca No van A tener más servidumbre, ¿verdad? Hemos tenido oportunidad de sentarnos a hablar de esto Todo sucedió muy rápido No entendíamos qué estaba pasando Sabe que los chicos lo intentan Los chicos lo intentan, pero no por nosotros, sino por ellos mismos ¿Qué va a pasar con nosotros? Dígame ¿Qué es lo que quieres, Tayar? Deja de andarte por las ramas Bueno Lo que digo es que Quiero que me dé algo de dinero Y me iré con mi esposa y con Lale Con el dinero que me dé cuidaré de su nieta ¿Cómo está mi madre? Bueno, como puede estar Solo sé que está tratando de ser fuerte De ocultar su sufrimiento y mantenernos unidos Pero está destruida Empezó a llorar y no pude consolarla de ninguna forma Mejor voy a verla Esto es inesperado Matearnos ahora Ya sé quién eres Debo pensar en mí Y en mi familia, señora No me hagas hablar, Tayar Piensas en tu familia Dime dónde está todo el dinero que ya te di ¿Pagué deudas con ese dinero? Ya sé bien lo que le hiciste al dinero Sí, está bien como sea, señora Bereket De una u otra forma, está bien Yo ya no tengo dinero Dígame, ¿entonces cómo voy a cuidar de su nieta? Increíble Has ganado tanto dinero a costa nuestra Y nos golpeas en el peor momento No la golpeo, señora Bereket He guardado su secreto hasta ahora ¿O no es así? No le dije a nadie que Lale es hija de Helder ¿No es cierto? Ahora quiero que me lo pague Hijo Eso es cierto Hijo mío Contesta ¿Es cierto eso? ¿Lale es hija mía? Habla ya, madre ¿Lale es hija mía? Tayar, sal de esta casa Cierto, hijo Cuando hacías tu servicio militar El bambino pidiendo ayuda Por favor, ayúdeme, señora Bereket Se lo estoy rogando Si un niño no fuera de Helder No vendría con usted Estoy en una situación muy mala Ya se está notando mi embarazo Si mi hermano sabe, me mata Tenga piedad de mí, por favor, señora Bereket Ya viene, querida No esfuerzo más Vamos, resiste Tú puedes Una partera ayudó en el nacimiento Y le dijimos al van que el bebé murió El van tampoco sabe que su bebé está vivo ¿Cómo pudiste hacerlo? ¿Cómo pudiste hacerlo? ¿Cómo pudiste hacerlo? ¿Y sin remordimientos? Hice todo para tu beneficio, hijo No separe a tu hija de nosotros Quería que creciera aquí con su familia ¿Cómo pudiste separar a un bebé de su madre y de su padre? Hijo Aléjate No te atrevas a acercarte Hilder ¿Qué pasa? ¿Qué son todos esos gritos? ¿Dayer? ¿Qué pasó? ¿Eh? ¿Hablaste con la señora Bereket? ¿Tayyar, nos vamos a quedar sin empleo? Bueno Mamá Mamá, ¿qué pasó? ¿Por qué lloras? Es que todo se está escuchando afuera Hilder ¿Por qué le estás gritando a mamá? Mírame ¿Te das cuenta de lo que estás haciendo? Shh Mírame Ya está muy triste Dime por qué le estás haciendo llorar tanto, Hilder ¿Qué pasa? Amén No, no. 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 No, no.